Las fiestas patrias son una buena oportunidad para que los almacenes de barrio puedan vender sin la competencia de las grandes cadenas de supermercados o malls. Gracias a la modificación de la ley 19.973 que define cinco días feriados como irrenunciables para los trabajadores, es posible que estos sean atendidos por sus propios dueños. Es así que entre el 18 y el 19 de septiembre solo pueden abrir sus locales, restaurantes, casinos, establecimientos de entretenimiento, farmacias, locales de expendio de combustible y almacenes, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños. El feriado de renunciables está entendido hacia todos los trabajadores que no tienen este tipo de trabajo, sino que son trabajadores que sus servicios son normalmente dentro de un rubro que no tiene que ver con la atención de público en particular. Además, los supermercados y los malls. De este modo, la autoridad destaca que el comercio mayor, como supermercados y malls, el día anterior al feriado, tienen un horario especial de cierre. En los casos de feriados renunciables, unas horas de cierre, y en general el comercio, que son antes de lo que es la jornada normalmente, generalmente se estima que sean a las 19 horas o 20 horas que estén todos los trabajadores fuera de sus lugares de trabajo. Es por ello que una buena parte del pequeño comercio, como los almacenes de barrio, aprovechan esta fecha para obtener buenos dividendos con el apoyo de sus familias. Bueno, se va a trabajar, horario normal, esta es una empresa familiar, y vamos a trabajar, como siempre. Está la dueña, el esposo, y yo que soy su tío, digamos, sí. El resto es feriado, ¿no? Fiestas patrias. Porque, sí, día libre, día libre tienen ellos, porque es una ley, ¿no? Que tienen que acatar. Así, en realidad los días de fiesta yo abro solamente mediodía. Mediodía abro porque en realidad después de la tarde toda la gente sale, no hay necesidad. Frente al nuevo escenario de fiestas patrias que se avecinan, la autoridad regional del sector hizo un llamado a los trabajadores a denunciar las irregularidades que cometan los dueños y jefes de locales que vulneren la normativa que los exime de trabajar los días 18 y 19 de septiembre.